Hola, soy Kat y hoy les voy a contar sobre las parejas de Rápidos y Furiosos 9. Lamentablemente Kat se tuvo que ir a su sesión para promoción de su joyería, pero para eso estoy yo amigos. En este video de las parejas de Rápidos y Furiosos, tendremos propuestas de matrimonio rechazadas, encontrando el amor en sets inesperados desamores y sabremos la verdadera vida amorosa de Don Toretto. Por lo que comenzamos con Vin Diesel. Gran parte de estas películas tiene sus buenos momentazos de adrenalina, explosión, autos y más autos por la inigualable, intrépida y extrema participación de mi camarada Toretto. Y por estos detalles, él se convirtió en el rostro de la saga desde el 2001. La carrera de Diesel se disparó después de la liberación de Rápidos y Furiosos en 2001 y las crónicas de Riddick 3 años después. Ahora él es un visitante habitual en eventos de alfombra roja y muchos fanáticos se preguntan ¿Y quién es la afortunada? Vin Diesel al parecer era todo un Casanova, comprobado por la gran lista que tiene de exnovias, comenzando con Carmen Electra y terminando con Michelle Rodríguez. Y dado la gran química que ellos dos tenían en la pantalla, no era raro que los medios comenzaran a hacer sus especulaciones de que ellos dos estaban saliendo. Pero nuestros queridos actores nunca confirmaron nada acerca de estos rumores muy sospechosos. Diesel mantiene su vida bajo su cofre mágico bien privada y en especial ahora que está en una relación a largo plazo con Paloma Jiménez. Por si no saben quién es ella, supuestamente la conoció en 2007 y en la actualidad tienen tres hijos juntos, Hania Riley, Pauline Sinclair, nombre que le dio en honor a Paul Walker, y Vincent Sinclair. Pero a pesar de lo rudo y varonil que se ve, Vin Diesel ha demostrado en sus publicaciones que le importa la familia. Los hijos y la paternidad pueden derretir hasta los corazones más congelados. Jordana Brewster Hermana de Vin Diesel en la gran pantalla, conmocionó al mundo con la noticia de que abandonó a su esposo Andrew Forum después de 13 años de matrimonio. Todo esto ocurrido el 6 de junio de 2020. Jordana y Andrew se conocieron en el set de la película de Masacre en Texas en 2005. ¿Quién rayos no le gustaría conocer a su pareja en el set de una película de horror? Así que después de un mes de salir con él, se fueron a formar su casita y tuvieron dos hijos, aunque Jordana lo hizo a través de una madre sustituta. Ella nos mencionó, realmente no tenía opción sobre ser abierta, ya que era evidente, yo no estaba embarazada, y para mí no fue una elección, necesitaba usar una sustituta. Esta decisión la hizo sentirse realmente incómoda, dado a que las demás madres estaban hablando de criar y dar a luz a sus propios hijos. Pero Brewster está muy agradecida por sus dos bebés que tuvo, pero desafortunadamente, como se menciona anteriormente, Jordana y Andrew decidieron separarse el año anterior. Ellos tienen el mayor respeto el uno por el otro y también dijeron que siguen comprometidos con amor para criar a sus hijos como un equipo. Los medios dicen que su separación no terminó para nada mal, ya que fue en modo de buenos amigos, pero lo más probable es que la pareja ya se había separado mucho antes de hacer su anuncio público. Actualmente Brewster la está pasando muy bien con sus hijos Rowan y Julianne. John Cena ¿Qué sería una película de rápidos y furiosos sin un campeón de la WWE? ¿Dónde está la acción, hermano? John se casó con Elizabeth Overdue en 2009. Tres años después se separaron a través de un divorcio muy público. Durante el divorcio, la ex esposa de Cena lo acusó de tener numerosas aventuras el mismo año que John Cena comenzó a salir con la otra leyenda de la WWE, Nikki Bella. Nikki y John fueron las parejas más poderosas del mundo de la WWE. Se mudaron juntos en 2013, pero más tarde se reveló en un episodio de octubre de 2016 que Cena hizo que Bella firmara un acuerdo de 75 páginas antes de su mudanza. John tomó en cuenta todo tipo de circunstancias, pero a pesar de todo esto, la relación no funcionó y se separaron 6 años después de estar juntos. Un mes después, John dio una entrevista en donde admitió sus sentimientos por Nikki. Todavía amo a Nicole. Me encantaría casarme con Nicole. Formar una familia con Nicole. Fue un desafortunado conjunto de circunstancias en las que nuestra relación terminó. Después de esta confesión, el corazón de Nikki se derritió, pero la pareja no duró mucho tiempo, ya que pocos meses después, esta famosa pareja de WWE se separó definitivamente. Lo bueno es que ambos ahora están en relaciones y siendo felices. Ahora John Cena está saliendo con una hermosa ingeniaria llamada Shea Shariatsari, que de hecho hay toneladas de rumores sobre que esta pareja está comprometida, pero en realidad no se sabe. Michelle Rodríguez Sorprendentemente, esta actriz es la persona y actriz más ruda de esta lista. Tanto que hasta su hermano mayor una vez le dijo que la gente iba a empezar a pensar que ella era lesbiana si no dejaba de vestirse tan como un chico. Michelle confesó que ella no es la tipo Barbie. Ella utiliza pantalones jeans, bebe cerveza y actúa vulgarmente. Y estas no son las únicas razones por las que los tabloides mantienen un ojo en Rodríguez. Sin embargo, la actriz es famosa por su impresionante lista de amantes que contiene. Tanto como hombres, como mujeres. Suponen que soy una lesbiana. No están tan equivocados. Me fui en ambos sentidos. Hago lo que quiero. Tengo demasiada curiosidad para sentarme aquí y no intentarlo cuando pueda. Los hombres son intrigantes y también lo son las chicas. A pesar de su docena de exnovios que tiene como San Kefron o Cara Delevingne, no sabemos para nada de sus relaciones a largo plazo. Pero en una entrevista ya mencionó que uno de sus exnovios era musulmán. Y a este chico le propuso matrimonio a Michelle. El problema aquí es que él le dijo que ella iba a tener que seguir las tradiciones musulmanes, las cuales definitivamente eran inaceptables para la estrella de Rápidos y Furiosos. Él era como, quiero que te cases conmigo y quiero que cubras tu cuerpo y no mostrar nada más que tus ojos. Y finalmente dije, lo siento, nadie me gobierna, yo misma me gobierno. Bueno, Michelle confesó por una revista de entrevista que la idea de la familia le asusta. Se describe a sí misma como un lobo solitario que no puede pasar más de seis meses en una relación. Esta es la razón principal por la que ella solamente quiere un hijo y aunque piense que no será buena madre, nosotros pensamos que sí. Sean Kang Sean Kang, el personaje más misterioso en la saga, aparecerá en la próxima película. ¿Qué? ¿No quiere saber cómo es que sobrevivió a ese brutal accidente automovilístico? Pero en serio, el regreso de Han es uno de los eventos más locos dentro del universo de Rápidos y Furiosos. Sean Kang es muy parecido a Han en la vida real. Por supuesto, no tiene la habilidad de resucitar entre los muertos, pero puede mantener su vida personal muy, muy en secreto. Muchos creen que Sean Kang está casado con la diseñadora de moda Mickey Jim. Según múltiples fuentes en internet, la pareja se casó en 2014 y ellos no tienen hijos. El actor puede mantener su vida personal en secreto, pero fue muy sincero acerca del regreso con su familia en la pantalla grande. Nathalie Emmanuel Esta encantadora chica se unió al elenco de la saga recientemente, pero rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans. En una entrevista admitió que ella y Emilia Clarke se hicieron amigas tanto en la pantalla como fuera de ella en el set de Rápidos y Furiosos. Desde 2018, Nathalie ha sido vista en compañía con el actor británico Alex Jappaken. La pareja no ha hecho cualquier declaración oficial, pero su relación es más que evidente. Ludacris El actor rapero comenzó a elevarse al centro de atención a finales de los 90 y a principios de los 2000. Cuando se unió al elenco, fue amado por muchos aficionados, pero hay una persona cuyo amor es especial. Su esposa y mayor apoyo, Udoxi. Ludacris conoció a su chica en 2008 en el Día de Luda. Una tradición de fin de semana iniciada por el rapero para traer celebridades y familias. Empezaron a salir juntos solo al año siguiente y rápidamente se convirtieron en mejores amigos, mejores socios y mejores amantes según la publicación de Udoxi en Instagram el 26 de diciembre de 2014. La pareja anunció que estaban comprometidos. Los fans se sorprendieron cuando se enteraron que ya se habían casado en secreto. Unas semanas después de su anuncio, fue una pequeña boda íntima. El próximo año, ellos dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña llamada Cadencia. En 2018, Udoxi reveló en su publicación de Instagram que sufrió un aborto espontáneo y necesitaba una cirugía. Pero de hecho, Ludacris tiene dos hijas de anteriores relaciones. Pero a pesar de su apretada agenda, él siempre buscó tiempo para darle prioridad a sus hijos. A todos los padres que viven fuera, por sus vidas ocupadas, tienes que tomarte un tiempo para cuidar a tus hijos. No hay duda de que Ludacris es un muy buen padre. Tyrese Gibson Él es el personaje más divertido de la saga de Rápidos y Furiosos. Tyrese tiene una esposa llamada Samantha. Ellos fueron los primeros vistos juntos en 2016. Sin embargo, no sabíamos el nombre de la otra mitad de Tyrese hasta el 2018. En abril, poco más de un año después de su boda, la pareja reveló a la gente que ellos estaban esperando una niña. En octubre, Gibson y su esposa dieron la bienvenida a su bebé y estaban llenos de felicidad a pesar del largo trabajo de Tyrese. Recientemente hizo una dulce publicación en su Instagram con una foto de su familia diciendo Tú ves una mansión, yo veo mi mundo entero en pantalones negros y una camiseta blanca sosteniendo a nuestro ángel que nos pusimos a medias.